Y bueno chicos, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video para el canal, estamos acá en un nuevo video porque si hoy les voy a responder la pregunta que están viendo en el título ¿Por qué no podemos ver el huevo cuando nos equipamos? Ya saben, este nuevo huevo que salió totalmente gratis, que ya enseñé a conseguirlo en el canal enseñé cómo se consigue y las ubicaciones, chicos, así que si no lo tienen, vayan a conseguirlo ya mismo Así que nada, hoy chicos les voy a responder por qué, por qué no podemos ver nuestro huevo que ganamos con mucho esfuerzo, chicos, les gusta mi avatar, está lindo, ¿no? Dígame que estoy guapo, por favor Así que nada chicos, vamos a ver por qué no se ve nuestro huevo Y bueno chicos, para darnos cuenta de por qué no se ve lo que viene siendo nuestro huevo en la cabeza simplemente hace falta ver el nombre del huevo, que se llama huevo diminuto, chicos o sea que es muy pero que muy chiquito, entonces por eso no se puede ver, chicos La única manera en lo que podemos ver es una, que yo sepa es una, chicos Si encuentro una forma, la voy a estar subiendo al canal Pero es una sola y no es gratis, chicos Que es teniendo esta cabeza de por acá Miren, miren cómo se ve eso Que es teniendo esta cabeza de acá, chicos Que es la de Headless Head Que se consigue simplemente con el Horseman Horse, creo que se llama así Bueno, no me acuerdo cómo se llama Pero es un avatar que simplemente sale en Halloween Y que tienen la cabeza invisible Es la única manera en la cual podemos ver este huevo Si no me equivoco Si encuentro una manera Que por cierto, si ustedes tienen alguna manera Me lo pueden poner en Twitter o en Discord Que por ahí me lo pueden poner, chicos Así lo subo al canal Pero por ahora simplemente se puede hacer de esta manera, chicos Así que nada chicos Ya saben por qué no podemos ver nuestro huevo en la cabeza Porque es muy pero que muy chiquito Así que nada Si este video les gustó, se puede suscribir para más Y nos vemos en un próximo video Chau chau